chaco que tal ojo este guardio tiene una pinta de ser tranquilamente muy comparable con mi amigo mi amigo mi casa mi hermano su de mi pata suele eso me da miedo no quiero eso suele es dios pero hay que ver ese guardio o sea no hay que quitarle tampoco bueno con indica también o sea que no corren un corre 92 de que puede ser velocidad de lo que sí indica que las criticas patas pero este guardio tampoco es tan pequeño 185 vamos a ver su estadísticas con el dolor ojo el oro ojo en una predicción por acá chaco vamos a ver las estadísticas de este guardio que sea una carta interesantísima chaco carta zurda por cierto este guardio vamos a ver su estadística por aquí que bueno quiero pegar algo azul de con siete química ver qué tal va porque sé que bueno no hay en la química pero estoy seguro que este guardio puede red y muy bien y quiero probar azul de con siete nos a ver qué tal defiende y todo eso una carta interesantísima este guardio que corre 92 3 de skills 4 y pierda mala zurda mi causa elevado elevado que bueno me llevamos su voz es por ahí fuerza de tiro de ojo con eso bueno vamos a la estadística de guardia 187 85 altura 90 de ritmo 91 selección 90 speed nada pero nada mal esa velocidad tiro por ahí tiene pero no creo que lo van a poner los tubos tantos que haya ahorita mismo comparando con line ver por ejemplo el pase buen pase largo 90 pase corto 92 visión por ahí el 78 efecto 85 parece guardia bastante bueno el pase no hay que pegarlo por supuesto movilidad 86 en ambos aspectos balance agilidad buena reacción y muy buena postura rato 81 que bueno se entiende defensivamente hablando tiene 90 en todo menos en lo que sería el cabezazo eso me da pena o sea no es una carta que bueno creo que los defensas son importantes que cabeceen y estando sule que bueno no tendrá salto pero cabecea al menos no interacción 91 buena operación defensiva buena barrera parece guardia tiene cabeza su potente por ahí pero va a ser muy complicado tantos volantes que tengo quizás voy a quitar a a vieira y a alguien para ver si cabecea alguna de este amigo guardia tiene muy buen salto o energía buena fuerza agresía 91 para este guardia vamos a quedar esta carta de chaco que se ve bastante bestia la verdad y bueno sé que son nuevos en este canal les invito a que se suscriban será mejor que su le será mejor que indica sea mejor que creo ser man que bueno de alín eso es el mismo equipo vamos a quedar ese guardia que es una carta muy pero muy interesante habrá que pegarlo por supuesto vamos a crecer a mi guardia guardiola se vea se ve bestia la verdad bien guardia fall quitando en guardia corra bien buen pase bien guardia fall y buena defensa buena defensa de guardia buena velocidad también bien metió cuerpo y no me pareció falta creo que el tipo pero bueno aquí hay que jugar guardia fall quitando de pase o pase cuidado bueno la barrera al menos ahí bien gala eso bueno igual esa es hacer mi lectura me dicen el error de la jugada que jugar ahí muy bien defendía Bien guardia Ahí bien Muy chiquitito O sea Se siente que Es muy fácil Ganarle las cartas Así como Neymar Tipo esas cartas Muy bien Iba a decir Zule No Bien carajo Vamos Bien Bien guardia Ahí quitando Ahí llega Maldios Bien guardia Bien Bien quitado Vamos Bien guardia Vale Vale 56 50 Creo Bien guardia Para quitar El pata Si es bueno Para quitar Si Muy bueno Bien guardia Bien quitado El jardinero No te lo creo Bien guardia Menos mal Bien quitado Bien guardia Guardiola Bien quitado Ahí Bien guardia Bien ahí Bien quitado Guardiola Uy La primera que subió Chaco Conclusiones De nuestro amigo Guardiola Es una carta Que primero que nada Es muy pequeño Yo Opinión personal No me parece mejor Que Zule No me parece mejor Que Andika No me parece mejor Que Crosterman Es una muy buena carta Que si tiene muy buena velocidad Y todo eso Pero En presencia Le falta demasiado La verdad No me gustan los jugadores Tan pequeños Tampoco O sea En inglés Se ve muy chiquitito Este guardia Y es evidente Y es evidente eso Lo que si Puede ser que es un centralazo Que lo puede juntar Con Zule Tranquilamente Pero Yo igual Antes que este guardia Por ejemplo Me quedaría con Con Varane Con No se Maldini Con Marquinhos Con ¿Quién más está por ahí? Joe Gómez Esas típicas cartas ¿No? Creo que igual este guardia Se puede dar El mismo rendimiento Que Robben Díaz O quizás un poco mejor Con Van Dijk Seguramente Ya que se echó rápido Yo creo que igual Van Dijk Si es que lo sabe utilizar Es mejor que este guardia Solo Si lo sabe utilizar Porque igual es una carta Que no tiene tanto autoblock ¿No? Se ve muy chiquito en cancha No cabecea tampoco Es lo que más Es lo que Menos me gustó Esa carta O sea No es que Bueno Primero que nada No salta O sea No va al Al córner ¿No es cierto? Es muy pequeñito O sea Tuve que quitar a Zule Tuve que quitar a Deliali Estuve a punto de quitar a Vieira Para meter a la brujita Pero dije No me da química con Diaby Tengo que quedarme con Vieira Que bueno Es una muy buena carta Como digo Es muy bueno Este guardia Defensivamente Y velocidad De lo más difícil Que hay seguramente En el juego Pero Igual este No tiene nada Que sea diferente A las demás cartas O sea Tiene Creo que es el defensa Más rápido Y seguramente Con la Kroy Creo Si no me equivoco Pero No me quedaría Seguramente con él Antes que Indica Indica me parece Mucho Pero mucho mejor Igualmente Varane Igualmente Maldini Porque son cartas Que tienen mucho más presencia Y eso que Mide lo mismo Que Maldini Si no me equivoco Pero me quedaría Antes con Maldini Porque tiene más presencia En cancha Sería más grande También Guardiador Igual Chacos Lo digo Es una muy buena carta Y si no tiene Ninguno de sus centrales Que acabo de decir Yo me lo haría Pero segurísimo La velocidad Me parece una velocidad Bastante buena No sé A ti también Si porque Medio rellenito Y tampoco Es que ese Medio rellenito Sea este ¿Cómo decirlo? Sea un Una carta Que tenga mucha presencia Igual es una carta Muy veloz Que puede alcanzar Hasta un mané Por ejemplo Vamos a ponerle igual Este Tod 100 Elite 1 Es que igual 92 de ritmo No me pareció Tampoco Es que fue Lo sentí más rápido Seguramente Que este guardiol Pero bastante rápido Vamos a poner el elite 1 No lo sentí tan bestia En velocidad Bueno Es que igual sí Pero 92 No sé A la que hoy Lo sentí más rápido En su momento ¿Cierto? Incluso un Varane También por las piernas ¿No? El pase bastante bueno La pone ahí su elite 1 Muy buen pase He fallado algunos por ahí Pero está bien el pase En movilidad está bastante bien Es un elite 1 El pata es fácil Muy fácil moverlo Defensivamente hablando Me parece un elite 1 también Pero como digo Me parece que Rubén Díaz Me parece que Bueno Rubén Díaz defiende Casi igual Pero me parece que Un Van Dijk Rafa Varane El mismo indica Seguramente Zule Obviamente Zule Define mucho mejor Que este guardiol Me parece que Que Zule Indica Ya los he dicho Creo ¿No? ¿Cierto? Físicamente Está bien Tiene muy buena energía Buena fuerza Buena agresía Pero no tiene altura Así que le voy a poner el elite 1 Porque no es un top 100 tampoco Muy buen central chacos Como siempre Este guardiol Es una muy buena carta chaco Pero no me gustó Que no tenga salto Igual le pondría el elite 2 Pero es un centralazo La verdad Muy buena carta Que como digo Si es que quieran Le compañía a Zule Para mí Esta es la carta La verdad Vamos a ponerle Ahí está mi ID Para Mejor ni le enseño Que ahorita me mandan Muchas solicitudes Así que vamos a poner el elite 2 A esta carta Me pareció muy buena chaco Espero les haya gustado Esta review Suscribanse a este canal Si es que no lo están Y bueno Decidme por ahí Que opinan Sobre este guardiol Me pareció muy bueno Pero seguramente Los que acabo de decir Me parecen mejores Que este guardiol La verdad Espero les haya gustado Esta review Y seguramente nos vemos En la próxima Los quiero chaco Seguramente nos vemos Después en directo En Twitch Síganme por ahí Adiós